La Iguana.tv. Diez años de verdad. En Venezuela están sucediendo muchísimas cosas, pero demasiadas cosas desde el punto de vista político. Se los voy a resumir. Voy a hacer como en las buenas novelas de Gabriel García Márquez. Voy a empezar por el final. Le dieron un, entre comillas, golpe de estado a Guaidó. Y digo entre comillas porque no es ni presidente ni nunca lo fue, pero ha recibido un golpe de estado. ¿Saben de quién? De su propia gente. La gran mayoría de personas nos ven fuera de Venezuela. Y quiero decirles que la coalición de partidos que apoya a Guaidó son cuatro. Se llama el G4, que es Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Primero Justicia y el partido de Guaidó, que es Voluntad Popular. Bueno, los otros tres partidos, insisto, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática, acaban de votar en la supuesta Asamblea Nacional que ellos se inventaron en la cabeza por obra y gracia de Donald Trump. Escuchan bien eso. Con la propia asamblea llamada aquí popularmente en Venezuela, la Asamblea de Narnia, bueno, sacaron a Guaidó. Si no fue el presidente Maduro que sacó a Guaidó, ni la actual asamblea legítima venezolana. No, señor, no fue la justicia ni siquiera venezolana que no. Ellos mismos en su ficción de política y en su ficción de estado, es decir, en la creación de este paraestado, votaron a Guaidó. Esto acaba de pasar. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.